Hola que tal mis amigos en esta ocasión vamos a conocer 5 nuevas funciones de WhatsApp que se han lanzado recientemente con la nueva actualización y que llevamos semanas esperando que estuviesen disponibles y finalmente se han liberado para todos los dispositivos en la versión de WhatsApp normal como siempre amigos es necesario que actualicen la aplicación de WhatsApp así que los usuarios de Android deben ir a la Google Play Store y actualizar la aplicación de WhatsApp los usuarios de iPhone tienen que ir a la App Store y actualizan la aplicación de WhatsApp para que estas funciones les puedan aparecer disponibles dicho todo esto comencemos Ahora podemos subir estados a WhatsApp de un minuto básicamente con esta nueva actualización WhatsApp ha incluido la función que nos permite poder subir estados a WhatsApp con una máxima duración de un minuto así que desde ahora podemos abrir nuestro WhatsApp vamos a la sección de novedades y vamos a subir un estado desde nuestra galería escogemos el vídeo el cual queremos subir y nos va a dejar seleccionar un minuto máximo de duración de ese vídeo lo cual es una función bastante útil que llevamos semanas esperando que estuviese disponible obviamente podemos seleccionar entre ese lapso de un minuto cuántos segundos queremos que ese vídeo obviamente se publique en nuestro estado y de esta manera pues vamos a tener un estado con una duración máxima hasta un minuto es una función bastante útil que sé que a la mayoría les va a encantar la función número 2 que es WhatsApp habilitado para todos es la opción de calidad de carga archivos multimedia el cual simplemente vamos a poder encontrar en nuestro WhatsApp para esto simplemente vamos a los tres punticos vamos a la opción de ajustes acá le damos donde dice almacenamiento y datos y aquí amigos vamos a tener esta opción que dice calidad de carga archivos multimedia y vamos a encontrar dos opciones la cual es la calidad estándar y la calidad HD si seleccionamos la calidad estándar básicamente todas las fotos y vídeos que enviemos o que recibamos van a estar en una calidad comprimida es decir van a pesar un poco menos y pues va a consumir menos datos ahora si seleccionamos la calidad HD todas las fotos y vídeos que enviemos o que recibamos van a venir en su máxima calidad por ende van a pesar un poco más y obviamente va a consumir más recursos y más acceso a datos es básicamente esta función es bastante simple pero es una función que a la mayoría les va a encantar la función número 3 nos permite publicar estados en WhatsApp en calidad HD es una función que se lanzó hace un par de meses atrás pero que recientemente ha llegado a WhatsApp y ha sido liberada para todos los usuarios así que simplemente abrimos nuestro WhatsApp vamos a la sección de novedades escogemos en subir un estado y básicamente vamos a seleccionar la imagen o vídeo que queremos publicar y en la parte superior tenemos la opción que dice HD ahí simplemente tocamos y vamos a poder seleccionar la calidad HD de ese estado del cual queremos publicar es necesario que tengan en cuenta que si ese vídeo o esa imagen que quieren publicar no está en calidad HD pues obviamente esta opción no les va a parecer habilitada es necesario que lo tengan en cuenta porque algunas personas quieren publicar estados en HD y pues esa imagen o vídeo pues no lo está así que es una función bastante útil que sé que a la mayoría le puede gustar en la función número 4 podemos encontrar la sección de filtros en la parte superior de nuestro WhatsApp como podemos observar tenemos el filtro de todos, no leídos y grupos básicamente de momento tenemos solamente estos tres filtros pero con una próxima actualización WhatsApp va a incluir el filtro de favoritos también y pues básicamente aquí nosotros vamos a poder lanzar los chats con los cuales más interactuamos al filtro de favoritos por el momento solo queda esperar a que WhatsApp libere ese filtro con una nueva actualización y en cuanto esté disponible pues haré un vídeo detallado la función número 5 nos permite crear stickers con inteligencia artificial para esto simplemente amigos vamos a ir a cualquier chat en WhatsApp y simplemente vamos a ir a la sección de stickers para esto vamos a los stickers y le damos donde dice crear como pueden ver aquí nos da dos opciones la que es de usar una foto que anteriormente ya había hablado de esto y la nueva que es generar con IA básicamente le damos aquí y básicamente ya podemos acá describirle a la inteligencia artificial qué tipo de stickers nosotros queremos que nos genere para esto simplemente le decimos por ejemplo voy a poner un gato azul y le damos en buscar y de manera automática la inteligencia artificial nos va a buscar stickers con esa descripción evidentemente si no nos gusta pues le vamos a decir que nos mejore ese sticker es una función que básicamente ahora está en fase de prueba pero con el transcurso del tiempo esta función va a mejorar muchísimo y va a ser súper útil para generar stickers de manera automática por el momento es una función bastante básica pero sé que a la mayoría le puede llegar a gustar esta nueva función así que como siempre déjenlo en los comentarios si este tipo de funciones les gusta que WhatsApp las incorpore muy bien amigos esto ha sido todo en este vídeo espero les haya gustado obviamente si usted tiene alguna duda alguna pregunta como siempre hágalo dejándome un comentario acá abajo lo responderé lo antes posible recuerde que si este vídeo le gustó y le funcionó regálenme un buen like suscríbase y active la campanita para que le llegue una notificación cada vez que suba vídeo y como siempre nos vemos aquí en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!